¡Música! Students for Liberty es una red de asociaciones de estudiantes liberales que tiene presencia en los cinco continentes del mundo y el objetivo principal es básicamente difundir las ideas del liberalismo. Para esto decidimos formar un Students for Liberty en Barcelona que lleva activa desde finales del año pasado y ya tenemos presencia en varias facultades de Barcelona como la Pumpeo Fabra, la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona o la Politécnica de Cataluña. Sin embargo, nos gustaría seguir creciendo y para ello vamos organizando asiduamente conferencias, debates, etc. de las que podéis estar al día tanto en nuestra web, en las redes sociales como Twitter o Facebook y además en la entrada os habrán repartido un folleto en el que os podéis informar y pediros más información por correo. Queremos hacer énfasis en que somos una asociación sin ánimo de lucro y que tampoco estamos vinculados a ningún partido político. Hoy queríamos hablar del día de la liberación fiscal porque consideramos que es un día muy importante. Es la fecha en la que el ciudadano ha ahorrado suficiente como para pagar todos sus impuestos. Si contáramos además lo que la empresa paga por él llegaremos a la conclusión de que el verdadero día de la liberación fiscal es el día 3 de julio. Según datos del 2013, para un trabajador que cobra unos 24.400 euros brutos al mes, perdón, al año, paga unos 54 días en IRPF, 32 más para el IVA, 23 más para la Seguridad Social, que se descuenta de su salario bruto, 14 días más para los impuestos especiales y 7 días más en otros impuestos. Todo esto sin contar además con lo que la empresa paga por cada trabajador que corresponde a cerca de un 30% del salario bruto. Si todo esto se sumara a los 24.000 euros que en principio percibe el trabajador llegaría a la suma de 32.000 euros como sueldo. A pesar de estos datos, sabemos que los datos varían de comunidad autónoma en comunidad autónoma, siendo Cataluña la segunda con mayor presión fiscal detrás de Cantabria. Y para mostraros este terrible infierno fiscal al que estamos sometidos, hemos creído ideal traer a estos dos intelectuales. Julio Pómez es doctor en Ciencias Químicas, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, es doctor también en Ciencias Económicas y diplomado en Alta Dirección de Empresas. Además, es columnista habitual en ABC, fundador del Instituto Futuro y presidente del Think Tank Civismo, que es el instituto que realiza el informe sobre el Día de la Liberación Fiscal. Juan Ramón Rayo, por otro lado, es doctor en Economía, licenciado en Derecho y máster en Economía Austríaca, además de ejercer como profesor en el Instituto OMMA y el Centro de Estudios ISEAD. También es analista económico en el programa ESRADIO y director del Instituto Juan de Mariana. Por último, también es autor de varios libros, entre ellos Una crisis y cinco errores, Crónicas de la gran recesión, El liberalismo no es pecado, Los errores de la vieja economía, Crónicas de la gran recesión o Una revolución liberal, que es su último libro. Y, sin más dilación, ya le cedo el turno de palabra a Julio Gómez y, bueno, esperamos que os resulte interesante la conferencia. Muchas gracias, Pérez, por tu magnífica presentación. Constituye para mí un momento de gran alegría el que me hayáis invitado. Vos dos sois la esperanza de la libertad en España. Sois jóvenes y me emociona, os lo digo de verdad. Cuando yo empecé con mi primer cintán, que entonces nos amenaba en Pamplona, nos amenaba toda la palabra, que fue en el año 2001, Miguel Ángel Belloso, que fue director de Expansión, en donde yo colaboraba entonces, decía que los liberales cabíamos en un taxi. Yo creo que ya no cabemos en autobús. Pues, en fin, que somos vamos para más. Me emociona el estar aquí. Y os voy a contar un poquito, antes de entrar en la presentación, que está también en nuestra página web, tresobresdoblescibismo.org. Os quiero hacer un minuto de por qué hacemos esto en civismo. Nosotros somos igual que Juan de Mariana, somos un cintán sin ánimo de lúquido, que defiende una sociedad civil más activa y escuchada y un mayor ejercicio de la libertad de las personas. Pensamos que la libertad de las personas, en acción, es la mayor fuente de riqueza para un país. El desarrollo de lo distintivo y único que encierra cada persona es el mejor y mayor valor añadido a una comunidad. Una sociedad diversa implica un potencial de progreso mayor que una sociedad uniforme. Cuando la libertad se aviva, se despierta lo cualitativo y diferenciador de cada persona, lo que incentiva que cada ciudadano se realice en toda su potencialidad. Precisamente, por defender la libertad y la sociedad civil, en civismo somos partidarios de que el Estado intervenga en economía lo mínimo, lo imprescindible. Una de las formas de medir esta intervención es el tamaño del Estado y en qué emplea los tributos. Recaudar más no se traduce de modo proporcional en el logro de una sociedad más próspera ni en que pueda contentar a todos ni en que se emplee el dinero conforme a la voluntad de los ciudadanos políticos. Los que sabemos cómo podemos gastar mejor nuestro dinero, nuestro dinero, somos nosotros. Sin duda, hay un gasto social básico en el que la mayoría de los ciudadanos podemos estar de acuerdo, pero en lo discrecional, que puede ser bastante más de lo que nos parece, si miramos a otros países tenemos que poder escoger más qué prestaciones queremos y dónde deseamos recibirlas, porque a todos nos gusta elegir qué se hace con lo nuestro y los impuestos es dinero nuestro. Tampoco consideramos que el Estado tiene que meterse a empresario cuando la libre iniciativa ciudadana pueda hacerlo mejor y a menor coste. En civismo hemos calculado cuántos impuestos supone Hacienda para un contribuyente medio. Se ha trabajado mucho, porque es que es ver todos los boletines de todas las comunidades autónomas. Incluso, hace un momento estaba con Aitor de Azpeitea y que me decía el País Vasco especialmente porque tiene tres territorios históricos con Hacienda distintas. Se han trabajado mucho los IBIS de todos los municipios, o sea, es un trabajo que lo hacemos todos los años que nos lleva cuatro meses. Y aunque la presión fiscal de España, que todos sabéis lo que es, como que hay alguno, un amigo mío que no es economista, lo voy a decir, la presión fiscal de España a gasto público dividido por BID, aunque está por debajo de la media europea, si tenemos en cuenta el nivel de renta, sale que el esfuerzo fiscal es fuerza fiscal, que es presión fiscal dividido por renta per cápita, es uno de los más altos de Europa. El IBISMO, ante esa situación crítica, considera que la recaudación para que aumente no debe ser, no nunca va a aumentar subiendo impuestos, sino al revés, haciendo que la economía se dinamice, que haya vitalidad, y cuando no ocurre así, pues no hay emprendimiento de empresas ni hay nada. Entonces, el día de la evaluación fiscal, es a lo que me voy a referir ahora, debe servir para tres objetivos, que los políticos sean muy responsables a la hora de gastar el dinero público, que es el nuestro, y hagan los recortes en el gasto estructural no productivo. Segundo, que cada contribuyente sea consciente de lo que le cuesta el estado del bienestar y reclame menos servicios y asuma una participación en muchos de los servicios que disfruta. Y luego, conocer las diferencias de una presión fiscal entre las distintas comunidades autónomas para estimular una sana competencia fiscal. Nos parece muy bien que cada comunidad autónoma pueda recaudar entre sus habitantes ingresos adicionales para singularidades regionales, pero no pueden pretender que resufraguen los demás. Si esa comunidad abusa, los ciudadanos podrán cambiar el sentido del voto o irse a otra comunidad. Obviamente, la región que invierta sus tributos con mayor eficiencia necesitará menos impuestos y tendrá un mayor atractivo fiscal. Bueno, yo ahí ya voy a pasar un poquito a explicar lo que es, yo creo que Tere ya me ha adelantado la primera diapositiva y lo ha hecho muy bien diciendo un poco diciendo un poco pues cuánto cuánto tiempo trabajas para el Estado. Es patético, ¿no? Porque ahora vamos a ver más cosas. Fijaos bien las diferentes comunidades autónomas. Nosotros, País Vasco, Navarra, Territores Forales, La Rioja, La Rioja que está francamente bien y luego vamos bajando y aquí tenemos Cataluña, Cantabria. Cantabria es por los ibis porque los impuestos si queréis tener una casa en Santander que sepáis que os van a explotar el ibis. Esto, las ideas deben tener consecuencias. Pues bien, esto motivó una polémica en Santander y han bajado ya algo los ibis. Yo estuve con el presidente de la comunidad y allí hubo una polémica encendida por un periódico en el que colaboró. Yo aparte de la ABC escribo en la cadena Vocento que son 15 periódicos. Son 3 millones y medio en total de lectores, ¿no? Eso provocó. O sea, que las ideas tienen consecuencias. En Cataluña hay demasiadas regulaciones que cuestan muy caros. Por ejemplo, vosotros sabéis que las grandes superficies en Cataluña el 35% de los beneficios hay un impuesto ecológico porque supuestamente uno va en coche que en el fondo los comerciantes lo van a trasladar a los precios de compra. Fijaos bien que uno cuando compra la gasolina ya paga la contaminación, paga Kioto, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas en Cataluña que, bueno, son manejos para recaudar pero que no proporcionan absolutamente ninguna... No es una tasa que hay un servicio después. Fijaos bien Castilla-La Mancha, Madrid es un sitio en donde ahora mismo en la libertad económica es la campeona. Os voy a decir una cosa. Yo, aunque soy madridista, Madrid tiene más fácil ir bien porque están allí las sedes centrales de toda la Administración General del Estado y también las multinacionales. Eso es una realidad. Pero lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, en Madrid. Yo luego, si tengo oportunidad, os quiero pasar unas pequeñas diapositivas de la libertad económica en España que es muy... Vamos, me parece a mí que es muy... Ya veis un poco cómo estamos. Murcia es un desastre. Yo el otro día di una conferencia en Murcia y me hicieron una entrevista en el periódico y se reunió el Ejecutivo porque los que había dicho era blasfemo y estropeé el discurso de finalizar el año del pobre presidente murciano, un tal Valcárcel que creo que ahora lo mandan a Europa como premio. Entonces, estropeé el discurso. Murcia es... La economía sumergida a tope, nadie paga nada y evidentemente esto es insolidario y el 75% se le lleva a la sanidad porque una huelga de médicos. cómo distribuyen nuestros impuestos es patético. Extremadura, la comunidad que más ha recibido y que menos y que todavía y que la brecha fiscal aumenta más cuando digo la brecha fiscal cuando en Europa es la que más ha recibido de Europa y sin embargo la que se aleja mucho más de la posición media. Aquí os podría contar Valencia, hay que gastar sin fondo, Baleares, Asturias, ya sabéis lo que pasa, allí todo el mundo tiene un abuelo minero y de ahí vive la familia porque los sueldos son impresionantes, ¿no? En fin, ya veis que este es digamos el país que tenemos. Bueno, voy a seguir. Aquí hicimos también un día de la habitación fiscal en función del nivel de renta. Bueno, pues, ¿esto qué significa? Que para diferentes sueldos vimos tanto el día de la habitación fiscal incluyendo y sin incluir la seguridad social. Bueno, yo, sobre la seguridad social hay gente que dice bueno, bueno, ahora el otro día se reunieron la mayoría a los grandes empresarios de multinacionales españolas y la verdad es que pedían una de las cosas que piden desde siempre es reducción de las cotizaciones a la seguridad social. Bueno, a mí, yo hoy les he escrito en Madrid no hay la vanguardia y escribo en ABC, ya me perdonaréis, ya sabemos que es un periódico madridista, corrupto, en fin, pero bueno, vamos a dejarlo a lado, esas otras pasiones que tenemos algunos. a lo que voy es a que es patético que la seguridad social en las nóminas no se vea, muchas veces no se ve, cuando es una seguridad social que la está pagando el empresario en lugar del trabajador. Lo lógico sería que estaría dentro de los sueldos para que la gente se dé cuenta de lo que le cuesta al Estado, lo que le cuesta al Estado. Entonces, ahí tenéis un gráfico, un gráfico aquí, ahí tenéis, fijaos bien vosotros en los sueldos, el 12 de abril es el día de la elevación fiscal el 12 de abril para los sueldos, era el, sin contar seguridad social para estos sueldos. Fijaos bien lo que supone con la seguridad social el día que hay que pagar impuestos si lo contamos el 12 de junio. Fijaos bien que son dos meses de diferencia para que veáis vosotros lo que cuesta la seguridad social, eso que es gratis, el gratis, no hay nada gratis. Como muy bien, Juan, tú también has seguido algún artículo y cedía también el nada es gratis, es más, el que lo haga el Estado es mucho más caro porque lo hace sin régimen de competencia y la eficiencia del sector público, yo soy funcionario cuatro veces he sacado posiciones, o sea, que soy funcionario y tengo aquí algún testigo que lo puede decir también por mí y os prometo una cosa, el sector privado tiene flexibilidad, tiene incentivos en el Estado, si lo haces bien o lo hagas mal, ganas lo mismo, con lo cual uno se sube el sueldo trabajando menos, el cociente ese mismo. Aquí tienes la diferencia, fijaos bien cómo la diferencia va disminuyendo a medida que aumentan las rentas. Fijaos bien que el que gane 100.000 euros, que yo no soy de esos, fijaos bien que la diferencia es del 11 de junio al 3 de julio, muy poquito, mucho menos, o sea, que como veis, contando la Ciudad Social, eso de que los pobres tienen menos impuestos, no, los pobres están pagando más impuestos, ¿eh? O sea, es así, y aquí lo tenéis hechos con todos los números, o sea, esto está hecho con un trabajo de chinos, no hay ningún dato que se nos haya escapado. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el trabajo, la fiscalía del trabajo en España, el tiempo impositivo real en función del nivel de renta. Y aquí tenemos para los diferentes salarios, ya veis, perdona, aquí tenemos un poquito el porcentaje. Entonces, fijaos bien que los señores que ganan 14.000 euros, que son miliudistas, básicamente, hablamos de, ahí está arriba el salario bruto y el salario neto, miliudistas, el 34,33% es para el gran hermano, Hacienda, ese que está en todo, que cada vez que pagáis con la visa, está ahí detrás, en que habéis gastado el dinero, que os está quitando la vida privada, o sea, en todo está, ahora no se puede ir más de 2.500 euros sin demostrar casi la parte de nacimiento, en fin, todos los datos, cuando el dinero es de curso legal, o sea, no nos lo dejan, quieren saber qué hacemos, ¿no? ¿Para qué? Para ahí, ¿me entendéis? Echar el garfio y ahí ver lo que nos pueden sacar, desangrarnos todo lo que puedan, ¿no? En fin, bueno, 37% a los que ganan bruto 19.300 que neto es 1.300, casi el 40% a los de 24.400 de un salario pequeño, como veis, si no, meteos en una hipoteca, ¿eh? En fin, no os caséis con una hipoteca, casáis con un chico o una chica, ¿me entendéis, no? Tenéis libertad, no hagáislo como vuestros abuelos, que luego no se podían mover de Granollers a Barcelona, por, bueno, ¿me entendéis, no? Porque, claro, la hipoteca, es que casemos con el piso, bueno, 24.000, 40.000 euros brutos, 2.522 netos, pues, digamos, el sueldo neto, fijaros bien, este es el sueldo mensual y el otro es el bruto normal, bueno, fijaos bien, 41 y 42, fijaos bien, 42%, y si otros me dices, bueno, pero aquí el que gana más, el IRPF es el 56%, aquí es donde si queréis contribuir al Estado, a la Generalitat, lo mejor de todo, ¿sabéis lo que es? Ganar muchísimo y el 56%, eso es lo que ocurre, a cualquiera se le ocurre, se va corriendo, o sea, hay que hacer atractivo fiscal, no que se vayan corriendo, lo digo porque los impuestos excesivos desincentivan el esfuerzo, bueno, aquí tenéis que pagamos una brutalidad, aquí está el tiempo impositivo real y de los diferentes países, fijaos bien que Grecia y España están muy desmarcados de lo que sería una recta de correlación lineal en función del coste laboral para la empresa y el tipo impositivo, o sea, aquí la empresa lo paga también bien, luego aquí tenemos los principios de un muy sistema fiscal, proporcionalidad, el porcentaje, hasta dónde es progresivo, no lo es, pero nos engañan, luego diré una cosita más, la previsibilidad, lo que no puedes hacer es un amigo mío se endeudó a 50 años, 50 años, dijo, esto es para mis nietos, tiene más o menos mi edad, tenía unos permisos para hacer unas minicentrales hidráulicas en un río en que hay veces que corre agua, otras veces menos y entonces a 50 años, había unos planes estupendos de energías renovables y tal y cual y de repente pusido en que el impuesto no fuera sobre los beneficios que tiene lógica, sino sobre la facturación, el año que no corre mucha agua, ¿me entendéis, no?, a palmar dinero, ¿por qué lo hizo eso?, porque se fió de un Estado que le dijo que iba a haber unos incentivos que luego los ha quitado, y luego la otra cosa es no generar incentivos para eludir impuestos, o sea, el caso de Depardieu, ya sabéis, este artista francés que después de haber dejado millones de euros, se ha tenido que ir a Bélgica, ya sabéis, la historia, bueno, cada vez hay más Depardieu silenciosos, porque cuando a uno le quitan el 50 y, digamos, el 50% de los patributos, pues, ¿qué quieres que le diga? Se va, y luego la mayor canallá del mundo, el impuesto sobre el patrimonio, o sea, fijaos vosotros lo que supone el impuesto del patrimonio, uno paga cuando genera riqueza, el trabajo, ¿me entendéis?, paga todo, luego si esa riqueza la tiene y ya dividiendo su edad también lo paga, o sea, va pagando, pero es que luego por tenerla te quitan, y si uno tiene la desgracia de heredar casa, unas casas viejas, una finca que no tiene explotación, entonces fijaos la barbaridad que es que tenga que vender la finca a pedacitos si alguien se la quiere comprar para pagar un tributo, o sea, eso es confiscación, y por eso el impuesto sobre el patrimonio, que por cierto, creo que en Cataluña también lo tenéis, ya sabéis que Madrid es el único que no la tiene, y ¿qué ocurre a todo el mundo? ¿que puede moverse? pues se va a Madrid con competitividad fiscal, si es que para recaudar más baja impuestos que te viene más gente, la curva del Afer, ¿no?, que es eso, si al final pequeños impuestos pero todo el mundo vale más que a unos tíos intentarles, porque cuando a un tío le agotas demasiado, se va, o tiene una SICAP con lo cual no paga y eso está en todo el mundo así, bueno, la estabilidad en el tiempo no quiere que los impuestos mantengan, ¿no?, pero sobre todo hay una cosa que es la retroactividad, el impuesto sobre el patrimonio dos veces en este país se ha puesto en diciembre con cada vez de retroactivo del 1 de enero, eso tiene un nombre, Atraco, Atraco. Luego, por otra parte, bases amplias y tipos reducidos, transparencia, la seguridad social, lo que hoy vengo en el periódico hoy, le diga a usted, que la estoy pagando yo, póngala y no me la esconda en la nómina, ¿no? En fin, y luego la sencillez, ¿no sabéis lo que cuesta una empresa pagar los impuestos? Pues 167 horas cuesta una pequeñita empresa de tiempo, Una complejidad que eso cuesta también, ¿no? Bueno, ¿a dónde va tu sueldo? Pues fijaos bien, el resto para ti, ya veis que el resto, fijaos, sumar los porcentajes, la seguridad social, lo que se lleva. Y luego, para que vaya señoras, que vayan al médico porque no tienen nada que hacer, ¿no? Y no, es que me consuela, es tan buena el médico, es tan simpático, y el tío tiene 80 y la pobre doña emerenciana que se ha quedado viuda y quiere, pero ahí va, ¿no? Y cuesta un dinero, ¿no? Y debería ser una asistenta social, o el médico y así, vamos viendo, la seguridad social es carísima, es carísima y si tuviera que pagar un pedacito, un euro. Luego, fijaos bien lo que supone el IRPF, que es un tipo medio, lo que supone el IVA, que es un impuesto directo, la seguridad social, digo directo porque el juego directo o indirecto uno lo está viendo cada vez que pega un tique, ¿no? Por eso me gusta llamar a él. La seguridad social por el trabajador, los impuestos especiales, eso de que la gasolina al céntimo, ¿no? Y además, se llama a veces céntimo para la sanidad, hace falta ser, ¿me entiendes? Asesinos de la verdad, ¿no? Porque vosotros pensáis que el céntimo de la gasolina va a ir para la sanidad, vamos, va a ir para algún festejo o para lo que sea, vamos, o sea, en fin, bueno. Luego, por otra parte, bueno, aquí es lo que he calculado, pero yo, para que tengáis una idea de la libertad, si vuestra paciencia me sigue soportando un ratito más, yo quería, yo quería enseñaros otra cosa que es muy bonita, que la hacemos nosotros en España, que es, vamos a ver si aquí, yo creo que esto, vamos a ver si aquí, un momentito, vamos a ver si se deja así, voy a poner otra presentación, que es, voy a ir, voy a ir muy rápido, que es muy rápida, porque es otra cosa que hacemos todos los años, yo creo que el libro, si quieres, lo puedes mostrar, el libro así, para que lo vea todo el mundo así, bueno, que le he traído un par de ejemplares porque luego voy en avión y los de los libros, bueno, voy en el low cost, super low, bueno, entonces aquí, la libertad económica en España, entonces aquí, aquí vemos un poquito por qué fracasan algunas regiones, aquí tienes la libertad económica en España, el número que ocupa cada región, Cataluña ha perdido posiciones, fijaos vosotros Madrid, donde está Rioja, antes el País Vasco era tercero, Navarra estaba la segunda, fijaos cómo está, esto lo hacemos entre cuatro autores y nos lleva, y atención, esto no son estimaciones, son con contabilidades cerradas, por eso no podemos hacerlo con mucha rapidez, las contabilidades se cerran a veces un año más tarde, fijaos vosotros, el índice de libertad económica, el menor número es más libertad económica, fijaos cómo estamos, Madrid la primera, Rioja la segunda y Cataluña está por debajo de la mitad, la undécima de 17, con 0,469, fijaos la comparación con 2011, cómo ha evolucionado, esto es sacado en el 2013, en noviembre, pero en realidad es el año 2011, y el 2011 es 2009, porque nos cuesta la contabilidad cerrada y luego un estudio que tarda un año, pero fijaos vosotros que lo que os interesa es que Cataluña se mantiene, se mantiene más o menos en el mismo puesto que estaba antes. Luego, por otra parte, aquí tenéis los indicadores que hemos utilizado, comercio, aquí uno poner una gran superficie o muchas cosas, hay una legislación brutal, educación, hasta donde, digamos, hay intervención uno o no del Estado, bueno, medio ambiente, las normas del medio ambiente, yo lo del impuesto ecológico, protesto, y Gabriel Calzada, que fue el primer presidente de Juan de Mariana, tiene un libro divertidísimo, ¿verdad?, sobre el engaño del medio ambiente, todos lo quieren presentar como medio ambiente y no saben lo que están midiendo, la sanidad, la vivienda, cuántas viviendas hay, protección oficial, que salen mascadas, a los que no llegan a la cifra exacta de protección oficial, en el sector público, medimos el gasto público de cada región, el esfuerzo fiscal, la deuda pública, asesina la deuda pública, a vuestros nietos y quizás vuestros bisnietos seguirán pagando la deuda que nosotros hemos conseguido, yo creo que ya van por vuestros bisnietos, lo digo para que sepáis, eso de que gratis o un nuevo polideportivo, los bisnietos, o sea, en una herencia, vais a recibir el empleo público, que yo creo que eso es otro tema que hay muchas veces que por qué necesitamos un mozo de escuadra o un guardia civil y si un vigilante jurado lo hace a mitad de precio, en muchas cosas, en otras no, evidentemente los impuestos, están metidas todas las transferencias, todo. Aquí tenemos la libertad económica del 2011-2013, como ha evolucionado en los dos índices, fijaos vosotros, que la puntuación y la mediana, veis vosotros que, en fin, las cosas son así y luego, este es el gráfico donde quería llegar, que es lo que vale la exposición, fijaos vosotros, a mayor libertad económica, mayor renta per cápita, no lo olvidéis, a mayor libertad económica, mayor renta per cápita. Aquí tenemos luego, esto es malvado, sabéis, porque hemos puesto que el partido político, cuando está muchos años, donde hay más libertad y menos libertad, cuidado, yo no, 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 quiero decir nada de las elecciones europeas, me molesta, porque ahora, como dentro de poco hay, pero, pero bueno, estos son datos de donde ha habido más libertad económica, en los dos grandes partidos, no he considerado CIO y seguro que me he considerado Esquerra, pero fijaos vosotros, qué posición tenían en los dos índices y si os fijáis, ah, pues, qué queréis que os diga y yo no voto al PP, lo digo porque en esta ocasión no le voy a votar, ¿no? Voy a votar unos que no van a sacar nada, pero pute de corazón, ¿no? Fijaos vosotros un poquito que efectivamente un partido lo ha hecho mejor que otro en el tema de la libertad económica, pero vamos, ¿me entendéis? O sea, para mí los partidos fallan todos y no voy a apoyar a ninguno y bueno, y aquí la libertad nos hace ricos, esta tercera edición y en las tres ocasiones, esta es la cuarta que lo hagamos, las regiones que tienen más libertad económica son las que tienen una renta per cápita más elevada y luego aquí una frase que viene una vez en una camiseta que la copié que yo creo que como todos sabéis inglés y mi inglés seguro que no es tan bueno como el vuestro, ahí lo tenéis, una frase de Thomas Jefferson, ¿no? Overnán big enough to give you everything you want is big enough to take away everything you have. Es brutal, ¿no? Jefferson, aunque su vida personal debe de ser muy especial, vamos a decirlo así, os aseguro de que la frase esta es buenísima. Las regiones como Mayor de libertad económica son las más prósperas, las más intervenidas por los políticos, las más pobres y aquí un gráfico que le puse en el libro que ya sabéis, ahí ya veis que va a explotar, ¿no? Y eso por impuestos, ¿no? En fin, bueno, y esto es un poquito lo que os quería contar. Y ahora yo aquí había preparado muchos gaspadecidos pero yo creo que estoy en la media hora que me había dicho Carlos, vuestro presidente, tenía algunas ideas más que decirlos, ¿no? Aquello de que nosotros lo que queremos los cintans y aunque vosotros llamáis instituto sois un cintán como la copa de un pino aunque es el nombre real aunque no es el nombre todavía castellano, ¿no? Yo os animo un poco a que explotéis la mayor libertad de todas no es la de fuera, es la de dentro, que penséis por vosotros mismos, que descubráis en vuestro interior los grandes anhelos que mueven vuestra vida, que seáis auténticos, esa es la libertad. El gran universo no está afuera, esa constelación está dentro de vosotros y la libertad es el camino, no es un fin, es el camino para lograr ese desarrollo increíble que cada uno de vosotros albergáis como semilla en vuestro interior, que no os dejéis seducir por la seguridad, la seguridad no lo es todo, es más vuestras vidas, eso de que os lo quitan todo a cambio de seguridad es falso porque la seguridad del Estado siempre se da mediocre y no se da la vuestra, los políticos quieren homogeneidad y la diversidad es mucho más fácil de manipular, yo os lo digo una cosa, en esto de la libertad, esto es una manifestación más del día de la liberación fiscal o el día de la libertad económica, una llamada que ejerzáis, encontréis los últimos valores que dan sentido a vuestras vidas y que seáis coherentes, porque la libertad es mucho más que capacidad de optar, es lo previo, es elegir lo mejor, lo mejor para cada uno de vosotros, de acuerdo a los valores a los que os conforman, yo por eso en esta denuncia que hago del atraco fiscal, vamos a decirlo así, no sé si luego vendrán los mozos y me llevarán por anarquista o no sé si está, pero me entendéis, vosotros sois un polvorín, no echéis agua, ser vosotros mismos, y después de estas pequeñas, así, yo le, las preguntas que queráis hacerme, encantadísimo de que me las hagáis de estos temas que he tratado o de lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Pues venga, a ver si alguien se atreve, venga, esa libertad que se note, venga. Bueno, en todo caso dejaremos las preguntas para el final, si te parece, Julio. pasaremos ahora a la intervención de Juan Ramón, bueno, y muchas gracias, Julio, por tu intervención. Gracias, Julio, por la exposición y gracias, por supuesto, a Students for Liberty por la invitación, por segunda vez en mes y medio, y encantado de, por supuesto, de estar aquí y de colaborar en lo que pueda. Bueno, mi charla versa sobre el coste del Estado y cómo se justifica ese coste del Estado, porque, efectivamente, lo que nos acaba de contar ahora Julio, pues, básicamente, responde a que tenemos un yugo fiscal encima y es un yugo fiscal muy oneroso, muy pesado. Cada español de media paga unos ocho mil doscientos euros anuales de impuestos. Esto es simplemente coger la recaudación por impuestos y dividirla entre el número de españoles. Evidentemente, no todos los españoles pagan impuestos. Los recién nacidos, por ejemplo, pues, aunque no, que supongo que Montoro en algún momento les pondrá un impuesto, por el momento no llevan una carga fiscal directamente asociada, pero es, digamos, el mínimo medio que pagaríamos en impuestos. Si, en cambio, dividiéramos la recaudación fiscal entre el número de trabajadores, cuánto paga cada trabajador como media, nos iríamos a los 22.500 euros por trabajador. De nuevo, no solo los trabajadores pagan impuestos, también pagan impuestos las empresas, pagan impuestos los jubilados, etcétera. Pero, estas dos cifras, si os pueden dar una idea, un margen bastante amplio, pero una idea de dónde se ubica la carga fiscal media por español, por español que efectivamente paga impuestos. en algún lugar entre 8.500 euros y 22.500 euros. Lo cual es una carga fiscal en cualquier caso, cualquier cifra que podamos ubicar en ese rango es una carga fiscal, ya digo, exagerada. Tiende a pensarse que los impuestos son progresivos, que paga más el que más tiene y que, por tanto, pues si, por ejemplo, la carga fiscal media de los españoles fuera de 12.000 euros, que es la media, pero lo que se suele decir, si yo me como dos pollos y tú no te comes ninguno, nos hemos comido uno. Con lo cual, podría parecer que efectivamente, vale, la media es muy alta, pero es muy alta porque pagan más los que más tienen y eso compensa lo poco que pagan los que menos tienen. Si uno mira la descomposición, la desagregación de los 385.000 millones que se están recaudando, esa desagregación no presenta una imagen o una… o daba la impresión de que sea demasiado progresiva. El 35% de los impuestos, el 35% de la recaudación son cotizaciones a la seguridad social. Las cotizaciones a la seguridad social son un impuesto proporcional, incluso tiene un pelín de impuesto regresivo, de hecho, Julio lo ha enseñado antes, cuanto más ganas, menos proporcionalmente terminas pagando de seguridad social. ¿Por qué? Porque hay un límite máximo en la cotización a 41.000 euros de salario, por tanto, si tú cobras un salario de 100.000 euros, pagas la misma seguridad social que si cobrarás uno de 41.000. ¿Por qué ello es así? Pues porque la seguridad social se dirige a pagar las pensiones y la pensión máxima también está en torno a 40.000 euros, por tanto, obviamente, de momento no te saquean 35.000 euros al año para luego cobrar 40.000, ¿de acuerdo? Por tanto, seguridad social, 35% de toda la recaudación fiscal proporcional o un poco regresiva. 28% son impuestos indirectos, que de nuevo, aunque hay bastante polémica al respecto, pero da la impresión de que tienen un cierto componente regresivo. ¿Por qué? Pues porque el porcentaje de renta que consume una persona de renta baja es mayor que el que consume una persona de renta alta en general, por tanto, pagará más impuestos indirectos la persona en general que menos gane que la que más gane. Por tanto, 35% cotizaciones a la seguridad social proporcionales o un poco regresivos. 28% regresivos o, en todo caso, algo proporcionales. El 28% sí son impuestos directos, básicamente IRPF, también sucesiones, patrimonio y sociedades, pero fijaos que es solo el 28%, es decir, solo 3 de cada 10. Y luego tenéis otro casi 10%, que son copagos, tasas, etcétera, que de nuevo ahí se paga por el servicio acometido con independencia del nivel de renta. Por tanto, el 70% de la carga fiscal que se soporta es o proporcional o regresiva y solo el 30% tiene un cierto componente de progresividad. Esto no significa, cuidado, que el mejor de los mundos sea uno donde todos los impuestos sean progresivos, básicamente porque eso tiene difícil viso de aplicación. ¿Y por qué tiene difícil viso de aplicación? Porque cuando el Estado ya copa el 50% del PIB poco margen para la progresividad hay. O les colocas un impuesto del 100% al tramo que paga más del, es decir, al tramo más rico de la sociedad o, evidentemente, todos tenemos que contribuir más o menos proporcionalmente. Esta es una apreciación que, afortunadamente, hace el economista de moda Tomás Piketty, que no es nada sospechoso de ultraliberalismo, pero en su libro sí constata que nos olvidemos de que los impuestos sean verdaderamente progresivos, porque si el Estado pesa el 50% o el 60% del PIB, como en Francia, pues, evidentemente, todo el mundo tiene que pagar muchísimo para mantener el Estado. Y el Estado no se puede mantener solo del 50% más rico, porque si solo se mantuviera el 50% más rico tendrían que pagar el 100% de su renta. por tanto, pagamos unos impuestos entre 8.000 y 22.000 euros, unos impuestos medios entre 8.000 y 22.000, en su mayoría son impuestos regresivos, por tanto, no son impuestos medios en el sentido de que paguen más los que más tienen y los otros prácticamente no paguen impuestos, pero, sin embargo, la sensación sí es que la gente de que renta baja apenas paga impuestos. Hay una especie de sensación, una especie de mito de que si ganas, no sé, 13.000 euros casi no pagas impuestos o si ganas 15.000 euros apenas pagas impuestos. Bueno, un trabajador de 15.500 euros paga aproximadamente como media de impuestos 9.500 euros. ¿Por qué tendemos a pensar que una persona que gana 15.500 euros apenas paga impuestos cuando está pagando la mitad de su salario en impuestos? Y digo la mitad porque 15.500 euros es el salario que veis en la nómina, pero ya tiene la deducción de la cotización empresarial en la seguridad social. Si no fuera por esa mordida de la seguridad social, el mileurista de 15.500 euros estaría cobrando más de 20.000 euros de salario. Bueno, ¿por qué hay esa sensación de que apenas se paga impuestos? Pues porque básicamente la gente confunde impuestos con IRPF y no es consciente de todos los otros impuestos brutales que está pagando. Hay una falta de transparencia fiscal, lo comentaba antes Julio, en cualquier régimen fiscal porque el régimen fiscal pues intenta que no seas consciente de lo que te están robando porque probablemente si la gente lo fuera se levantaría en armas, con lo cual se trata de ocultar la carga fiscal que nos están imponiendo. ¿Y cómo se oculta? Pues a través de impuestos que parece que no te afectan mucho o que están camuflados. Uno, claramente, es la cotización empresarial de la seguridad social que es el mayor impuesto que paga cualquier trabajador de clase baja, media o media alta incluso. Mucha gente considera que es un impuesto que paga el empresario, que es un tributo que paga el empresario y que no le corresponde al trabajador. La seguridad social el empresario la paga por el trabajador y en favor del trabajador. Es como si el empresario nos pagara un plan privado de pensiones de manera obligatoria. Solo hay una diferencia. La seguridad social pública es un fraude piramidal, es una estafa y le obligan al empresario a pagarnos a todos nosotros una cotización a una estafa, a un esquema Ponzi, a un esquema que se cae y que recurrentemente lo están revisando para meterle un hachazo porque es absolutamente insostenible. Pero si le obligan al empresario a pagarnos un plan privado de pensiones yo creo que todos veríamos que eso forma parte de nuestro salario. Un salario en especie. Bueno, pues la seguridad social es como un plan público de pensiones solo que, ya digo, es un plan descapitalizado y un plan que no tiene activos efectivos detrás. Por tanto, la seguridad social que paga el empresario sí forma parte de nuestro salario. Ahora, es una parte de nuestro salario de la que no podemos disponer y que no podemos gestionar, por ejemplo, para no dárselo a la seguridad social sabiendo que nos están estafando e invertirlo o capitalizarlo de otra manera donde sí sepamos que podemos cobrar la pensión. Luego, el IVA, pues todos somos conscientes de que existe IVA, pero en la mayoría de las ocasiones cuando vamos a comprar ni nos estamos dando cuenta de que un 20%, más de un 20% del precio que estamos pagando es Montoro pasando por caja. No somos conscientes normalmente de eso porque asociamos ya el precio con el precio total, el precio de venta al público y por tanto no vemos la parte que se está llevando Hacienda y no nos planteamos que si no fuera por Hacienda eso sería un 20% más barato y que en ocasiones un 20% es una cantidad muy apreciable. Si vas a comprar algo de poco coste pues prácticamente no se nota la diferencia pero en compras de electrodomésticos incluso en compras de vivienda imagínate una vivienda que lleva el 10% vivienda nueva pues un auténtico botín. Y luego por último el IRPF que sí todos somos conscientes de que lo pagamos pero mucha gente confunde el IRPF pagado con la declaración anual del IRPF y mucha gente cuando ve que le devuelven del impuesto sobre la renta incluso cree que está cobrando impuestos no que no los esté pagando sino que el resto se los están pagando a ellos. Obviamente se olvidan del detalle crucial de las retenciones que mes a mes nos están retirando a todos del salario y que te devuelvan anualmente impuestos no significa que no pagues significa que has pagado de más y te devuelven la diferencia por tanto que le has adelantado dinero al Estado que le has dado un préstamo al Estado por el cual por cierto no te ha pagado intereses por tanto hay muchas maneras de camuflar de ocultar de que no seamos conscientes de lo que pagamos e insisto un salario de 15.500 euros paga unos impuestos anuales medios de 9.500 euros un salario el salario de 15.500 es el salario típico de España el salario modal el salario del mileurista que hace ahora pues muchos querrían serlo hace años era motivo de chanza cuando en verdad el mileurista no es mileurista es dos mileurista pero es mileurista porque el Estado le está pauperizando no porque no esté generando el valor suficiente para ser dos mileurista y el sueldo medio en España que son algo más de 22.000 euros está pagando 15.000 euros en impuestos bien la cuestión es ¿por qué tenemos que sufrir esta mordida fiscal? ¿cuál es la justificación para que el Estado nos arrebate la mitad de nuestra renta y gestione la mitad de nuestra renta en nuestro nombre sin nosotros poder intervenir a la hora de decidir cómo se gestiona nuestra renta y hay dos grandes argumentos uno son o es el argumento de los fallos del mercado que el mercado no puede proporcionar ciertos servicios hay problemas de coordinación insolubles y tiene que ser el Estado el que se haga cargo de sus servicios yo en este argumento no voy a entrar porque no hay tiempo básicamente en mi último libro una revolución liberal para España voy sector por sector creo que no me ha dejado ninguno prácticamente ninguno y veo y estudio y analizo tanto teórica como históricamente si el mercado puede proporcionar ciertos servicios o no los puede proporcionar si hay problemas de coordinación o no los hay y la respuesta es que no los hay y que es todo una excusa para justificar el intervencionismo estatal por todas partes el otro argumento que se suele emplear no es de eficiencia de solución de fallos de mercado sino de equidad es la idea de que pagamos impuestos para que todo el mundo para que la colectividad de una sociedad pueda acceder a servicios fundamentales entonces aquí sí que voy a entrar un poco una persona que bueno dado el gasto público medio son 9.500 euros ahora mismo por tanto una persona que pagara 9.500 euros en impuestos en principio podría acceder a los servicios públicos medios porque el coste medio de los servicios públicos son 9.500 euros por tanto si yo estoy pagando 9.500 estoy cubriendo el coste medio y el coste medio no solo de lo que cuesta mi servicio sino de lo que cuesta la redistribución de la renta para que otras personas que no pagan lo suficiente puedan acceder como ya he dicho el mileurista paga 9.500 euros en impuestos por tanto el mileurista podría acceder a todos los servicios que hoy presta el Estado sin necesidad de que le redistribuyan renta porque está pagando el gasto o está soportando el gasto medio del Estado hay un problema y el problema es que el mileurista no tiene por qué ser una persona independiente sino que puede tener personas a su cargo puede tener hijos puede tener una pareja que no trabaje puede tener personas mayores a su cargo y en ese caso no solo tendría que pagar su coste medio sino también el coste medio de su hijo por ejemplo o de su pareja entonces efectivamente un mileurista si tiene que hacerse cargo del coste de los servicios públicos medios de dos o tres personas con los impuestos que paga no llega a cubrirlo pero varias cuestiones o al menos dos cuestiones básicas primera ¿creéis que todos los servicios que presta el sector público es decir todos los euros que está gestionando y gastando el Estado son euros que deberían ser gastados en un sector privado porque la gente quisiera recibir esos servicios? Claramente no hay muchísimo muchísima una enorme parte del presupuesto que es despilfarro puro y duro las subvenciones a un sector privado por ejemplo es una transferencia de renta involuntaria de una parte de la sociedad a otra parte de la sociedad los medios de comunicación públicos pues si alguien quisiera soportar esos medios de comunicación públicos pues se pagaría su televisión de pago etcétera pero no parece que haya una demanda social muy intensa para que ciertos medios de comunicación públicos sigan abiertos empresas estatales muchas de ellas que son simplemente pantallas para canalizar recursos y para colocar personal más de lo mismo todo el personal que está colocado en la administración es realmente necesario o es personal colocado como una manera de sangrar al contribuyente y vivir a costa del contribuyente sin estar prestándole ningún servicio efectivo por tanto una gran parte no sabemos cuánta pero una gran porción del gasto público es gasto público que sobra no es que se tenga que prestar igualmente en un sector privado con la renta que le queda disponible al trabajador si no pagara impuestos es que son servicios que no deberían prestarse son servicios que deberían eliminarse son servicios cuyo coste no debería soportar nadie porque son redistribución perversa además de la renta como el caso ya digo de las subvenciones a empresas por tanto una parte del gasto del estado es gasto inflado segunda consideración el estado es eficiente a la hora de prestar todos los servicios públicos que presta o cabe pensar que en un mercado libre muchos de esos servicios tendrían un coste más bajo un ejemplo muy sencillo según datos del INE y de Eurostat el coste medio de una plaza educativa es la mitad en el sector privado en el sector público y eso según datos oficiales que supongo que tendrán alguna carga de maquillaje para que las diferencias estadísticas no sean tan acusadas por tanto ya de entrada en un sector como la educación que es un sector que está hiperregulado por el estado si tú quieres montar una escuela o una universidad etcétera te llega el planificador central y te dice oye la tienes que montar así la pista de atletismo tiene que ir aquí la piscina allá las carreras que tienes que impartir son estas los profesores y la cualificación de los profesores ha de ser esta el sueldo de los profesores ha de ser este por tanto en un sector que está ya digo planificado de arriba a abajo donde no hay libertad de empresa en ningún sentido de la palabra o en prácticamente en ningún sentido de la palabra el sector privado ya está consiguiendo reducir los costes a la mitad otro ejemplo en el mercado sanitario en ciertas regiones de la India donde el estado no llega para cubrir la sanidad se ha desarrollado sanidad privada para que aquellas personas a las que el estado les está cobrando impuestos y no les está proporcionando sanidad tengan sanidad esos hospitales privados que se están gestionando de manera privada cuentan con unos estándares de calidad certificados por agencias internacionales equiparables a los del primer mundo es decir no estoy hablando de sanidad cutre o sanidad muy atrevida y el coste de muchos de esos tratamientos según un reciente estudio de unos investigadores de la Universidad de Harvard es hasta un 95% inferior al coste de ese mismo tratamiento en Estados Unidos un 95% pensaréis por los bajos salarios el mayor ahorro ellos mismos lo explican en el estudio no viene de los bajos salarios viene de la más eficiente organización de los recursos viene de cambiar el modelo de prestación de servicios sanitarios bueno todo esto dentro del sistema público es imposible y es imposible por una razón o por dos razones una porque el contribuyente no controla lo que está recibiendo el contribuyente no puede votar día a día si quiere esta educación si quiere esta sanidad o si quiere otra le quitan el dinero como si Apple viniera mañana y dijera bueno os voy a cobrar un impuesto y os voy a vender a todos obligatoriamente mi iPhone bueno a lo mejor muchos de vosotros queréis el iPhone y os daría igual pero otros quizá no y a lo mejor los que hoy queréis el iPhone de aquí dos años si Apple se estanca y no saca nuevos modelos de mejor calidad que la competencia lo dejáis de querer pero Apple os sigue cobrando un impuesto y os sigue obligando a comprar su iPhone pues eso es lo que hace el Estado se convierte en proveedor de ciertos servicios os pega un hachazo en el sueldo ya digo del 50% y os dice y ahora los servicios gratis claro después de haberos los cobrado pero por qué no os da o no os no nos da por qué no os deja de quitar vuestro salario y os permite escoger a proveedores competitivos esa sería la primera manera de conseguir que el sector público se adaptara a vuestras necesidades y no a las necesidades de los burócratas lo comentaba antes Julio la remuneración dentro del sector público es independiente de la calidad del servicio que se esté prestando básicamente porque el sector público no tiene ingresos nadie le está dando voluntariamente su dinero por lo bien que está haciendo las cosas precisamente lo quita porque lo hace mal y no tiene otra manera de cobrarse entonces si tú estás dentro del sector público ¿ante quién respondes? ¿ante el consumidor? no respondes ante tus propios intereses o ante los intereses de los que estén jerárquicamente por encima tuyo que tienen su propia agenda que desde luego no tiene nada que ver con la agenda que le preocupa o con las preocupaciones del consumidor a ver si vamos a creer ahora muy ingenuamente que Ana Mato está tremendamente preocupada por nuestra sanidad o José Ignacio Berte está tremendamente preocupado por nuestra educación obviamente no tienen su agenda política y toda la administración en la medida en que pueden se orienta hacia esa agenda política y los ministros todavía no pueden mucho los que realmente manejan o controlan la organización interna son los cargos intermedios que son los que organizan de una manera o de otra los recursos ¿y cómo los organizan? pues o para maximizar la colocación de personal dentro de sus departamentos o para minimizar su tiempo de trabajo o para tener otro tipo de prebendas de estatus o de beneficios una pregunta muy sencilla que deberíamos hacernos todos siempre imaginad que el burócrata de turno descubre una manera alternativa de organizar por ejemplo los servicios sanitarios por la cual las necesidades de personal sanitario se reducen a la mitad ¿creéis que esa nueva organización de los recursos se va a adoptar? jamás es que se tendría que despedir a sí mismo por tanto no hay manera y ese es el segundo motivo por el cual el sector público no va a abaratar los servicios no hay ninguna manera de conseguir incentivar internamente un cambio en el modelo de prestación de servicios básicamente porque los cambios que verdaderamente ahorran los cambios verdaderamente rompedores son lo que se llaman innovaciones disruptivas que son innovaciones disruptivas innovaciones que se cargan el modelo de hacer las cosas de toda la vida y las innovaciones disruptivas no nacen desde dentro de los poderes dominantes no nacen desde dentro de las grandes empresas asentadas nacen en un garaje y ese garaje se come a los grandes y dentro del Estado no va a salir nada nuevo lo que va a salir va a ser un reciclaje de lo mismo y lo mismo es ir subiendo costes para ir colocando personal para ir ganando más salario y para ir trabajando menos siempre que se dice que el sector público es superior al privado porque el público no tiene ánimo de lucro se olvida a todo el mundo de que sí tiene ánimo de lucro pero es el lucro de los burócratas es decir el sector público se orienta a maximizar las ganancias de los burócratas y si no tiene ánimo de lucro que alguien me explique por qué cuando les bajaron un 5% un 5% el sueldo a los empleados públicos salieron a la calle a protestar que te quiten un 5% de tu sueldo y protestes amargamente no es ánimo de lucro o no estás protestando por un 5% de sueldo que no digo que haya que quitárselo digo que tu reacción cuál es que te tocan un poco el sueldo y protestas y si te tocan un poco el sueldo y protestas es porque tienes ánimo de lucro si no lo harías abnegadamente por el bienestar de la colectividad por tanto sí hay un ánimo de lucro pero es un ánimo de lucro personal que no beneficia en absoluto al consumidor al contribuyente porque es un ánimo de lucro que se impone coactivamente sobre el contribuyente el ánimo de lucro empresarial beneficia al consumidor ¿por qué? porque a menos que le beneficie va a tener muy difícil el empresario vender y colocar su mercancía el burocrata no tiene ningún problema en colocarla aunque no satisfaga al consumidor es más puede justificar una exacción tanto mayor cuanto menos le beneficie por tanto tiene sentido que reduciendo los impuestos y reduciendo el tamaño del Estado los servicios públicos se abaraten y que por tanto grandes capas de la población que hoy pensamos que se quedarían fuera de servicios básicos pudiesen en general todas ellas acceder pero me podéis preguntar bueno ¿y qué pasa con los que aún así no pudiesen acceder a servicios básicos? bueno si ese es todo el problema ¿por qué no limitamos los impuestos a financiarles los servicios públicos sólo a las personas que no puedan acceder y sólo mientras no puedan acceder? es decir si de lo que se trata es de facilitar el acceso a aquellos que no pueden acceder por sí mismos ¿por qué nos han de meter a todos dentro de la rueda del sistema? ¿por qué nos han de quitar a todos la mitad de nuestro sueldo para volvernos consumidores cautivos de los servicios del sector público? es tan sencillo como observar los impuestos que pagáis como divididos en dos partes una parte que es la que cubre vuestro coste de acceso a los servicios públicos y otra parte que ya os digo que es muchísimo más pequeña que es la que cubre el coste del acceso a los servicios públicos de aquellos que no se la pueden pagar ¿por qué no limitamos los impuestos sólo a esa parte? ¿por qué nos han de hacer pagar impuestos a nosotros por algo que no necesariamente queremos cuando además es supuestamente para nosotros? pues no tiene mucho sentido y claro la alternativa que nos ofrece ante ese retroceso necesario del Estado para que nos deje de quitar la mitad de nuestro sueldo ¿qué alternativa ofrece el sector público? más impuestos más mordida salarial más gasto ineficiente es decir consolidar modelos de negocio obsoletos metiendo más personal o metiendo más gasto en general la idea romántica de que gastando más por ejemplo en educación los resultados educativos mejoran cuando es falso es decir no hay correlación empírica entre calidad de la educación y gasto en educación si mañana les doblan el sueldo a los profesores la educación no funciona mejor básicamente y endeudarnos más ¿y todo eso qué significa? pues significa que tenemos unos servicios públicos cada vez más caros y de calidad estancada o decreciente no digo que los servicios públicos en España sean malos hombre hay algunos que son malísimos pero otros por ejemplo los estándares de sanidad no son malos ahora tenemos una crisis presupuestaria muy seria que eso significa que el sector público ha gastado mucho más de lo que puede cubrir es decir ha creado unos servicios públicos mejores de los que podemos mantener ¿y eso qué implicará? pues implicará o que nos quiten una porción todavía mayor de nuestro sueldo con lo cual vamos a sufrir mucho más su coste o que la calidad de los servicios los famosos recortes se vayan deteriorando con el tiempo y a veces los recortes no son visibles imaginad que supone si en sanidad dejan de invertir 10 años en maquinaria y simplemente alargan más las amortizaciones de la maquinaria actual eso es un retroceso en la calidad de la sanidad brutal pero no es un recorte oficial en el sentido de pues hemos despedido a tantos trabajadores hemos cerrado tantos quirófanos es un recorte invisible y va a pasar porque no hay dinero básicamente con lo cual los estándares de esta maravillosa empresa que es el estado de bienestar que solo es el bienestar del estado se van a ir deteriorando ¿por qué? porque no puede mantenerse el bienestar del estado sin perjudicar claramente a la sociedad con lo cual las clases medias están atadas al estado fallido que tenemos al estado de bienestar fallido que tenemos no nos permiten buscar proveedores alternativos y cuando se plantea la necesidad de reducir el tamaño del sector público de reducir enérgicamente el tamaño del estado la respuesta típica que se da y con esta reflexión quiero terminar es que todo lo que estamos proponiendo o todo lo que los liberales proponemos de reducir el tamaño del sector público es para beneficiar a los más ricos falso los más ricos ya se pueden escapar del estado y de hecho se escapan del estado a poco que pueden las personas cuando tienen un excedente en su salario se van del sector público y eso ya os tiene que hacer sospechar de la calidad que se percibe en el sector público es decir en Europa paradigma de la sanidad pública entre un 20 y un 30% de todo el gasto sanitario es privado vosotros imaginad en teoría ya os están pagando toda la sanidad y hay gente hasta un tercio en gasto que pese a que ya ha pagado la sanidad prefiere irse a otro sector privado y pagarla otra vez de nuevo al 100% para no pasar por la apisonadora del sector público eso demuestra es un test de protesta social brutal de por qué el estado no está funcionando para muchísima gente pero es que esa gente insisto ya tiene la posibilidad de escaparse y ya se está escapando a quienes están reteniendo dentro de ese estado de bienestar que a los ricos no les gusta y del cual huyen a las clases medias que son las que les están crujiendo a impuestos y no solo las crujen a impuestos sino que no tienen ningún excedente para luego gastar o que luego gastar en sanidad privada en educación privada en pensiones privadas por tanto son los impuestos de las clases medias los que habría que liberar para qué para qué dado que no tienen excedentes después de impuestos que si los tengan antes de impuestos y que antes de impuestos puedan escoger el proveedor de los servicios públicos que ellos prefieran en lugar de obligarles a pasar por los servicios públicos del estado porque como estado tiene poder para cobrarles impuestos y coactivamente teledirigirles a sus servicios estatales de gran calidad muchas gracias bueno gracias a gracias a Juan Ramón por su conferencia si os parece pasamos al turno de preguntas primero a Julio Pómez porque enseguida se tendrá que ir y si os parece después terminamos con las preguntas a Juan Ramón Rayo pues venga ánimo Carlos bueno yo después de esta demolición del estado actual del estado de la situación pública actual me agradaría también que un día hicierais una demolición de lo que sería un sistema capitalista sin el estado que sería aberrante y da la sensación de como estamos desprestigiando lo que hay es muy fácil desprestigiar lo que gracias a Dios no hay es muy difícil pero menos mal que no hay yo diría porque no deis ideas a más para que machaquen más a los funcionarios lo que tiene que hacer el sistema no es decidir que lo público es malo porque podría contar ejemplos clarísimos por ejemplo recientemente un amigo mío tenía un cáncer estuvo tratado en la clínica más prestigiosa de Barcelona y cuando llevaba un mes lo dejó hastiado de como lo están tratando porque se moría y fue a lo público al clínico de Barcelona y está perfectamente bien esto es evidente que lo privado no siempre funciona lo que pasa es que lo que no funciona es que no haya control de nada ni de lo privado ni de lo público y en este país no hay ni de lo público ni de lo privado pero Dios no es libre de que solo sea privado y que tampoco tenga control como pasa en este país que tampoco tendría ningún control Dios no es libre de eso vamos a ver contesto es cierto yo creo que la condición de funcionario del que haga hacer la pregunta la quiero hacer constar de acuerdo bien voy a contestar es verdad en parte lo que hace falta es que el sector público sea eficiente si no el sector privado no tendría sentido si fuera muy eficiente y para que el Estado público sea eficiente lo que hace falta es poner incentivos al buen desempeño que no los hay y que realmente haya unos supervisores que sepan hacer que eso funcione yo creo que ni Juan Ramón ni yo estamos dispuestos a que desaparezca todo el sector público sino que si exista la posibilidad de tener libertad para poder cambiar con nuestro dinero ahora nadie está por la abolición del sector público sino en todo caso porque sea eficiente de acuerdo yo agradeceré que las preguntas sean cortas porque yo a las tres y media tengo que ir corriendo a ver venga don Carlos Valderrama presidente yo querría ah bueno ya se ha puesto ya la voz sí, sí querría darle también mi punto de vista al asunto a ver el tamaño del Estado tiene que ser el mínimo posible y para mantener las funciones que no pueda desempeñar el mercado eso es el principio de subsidiariedad entonces el mercado no puede desempeñar servicios educativos falso puede hacerlo no puede desempeñar servicios sanitarios falso puede hacerlo no puede prestar seguridad social jubilación a la gente falso puede hacerlo por tanto mantengamos el Estado lo máximo acotado posible a aquellas funciones que no puede prestar el mercado que no sé cuáles son pero puede haberlas y probablemente las haya eso primero luego estoy totalmente de acuerdo que el problema es que no hay control pero no hay control de quien no de quien tiene que haberlo y quien tiene que controlar es el consumidor es el contribuyente no es otro burócrata superpuesto al burócrata para que a su vez sea controlado por otro burócrata porque entonces volvemos al problema clásico de quien controla al controlador y al controlador pues le controla otro que no le tiene que controlar el sector público no funciona efectivamente porque no responde a los incentivos correctos es decir al control del consumidor la banca privada está privilegiada por el sector público la banca bueno y la banca privada los liberales defendemos que todos los privilegios sobre la banca privada tienen que ser abolidos la banca privada es uno de los sectores más privilegiados que existe en la economía básicamente porque tiene acceso a un monopolio público que se llama banco central que le presta a tipos de interés artificialmente bajos todo lo que puede y más y eso es lo que ha generado la burbuja no que la banca sea privada sino que la banca esté privilegiada ojalá la banca fuera privada y cuando se equivoque paguen las consecuencias pero no han pagado las consecuencias ni cuando no se pueden financiar ni cuando además estaban quebradas y luego que el sector privado falla por supuesto que falla la diferencia es que cuando falla pues entonces no fallarán entonces no fallarán tanto entonces fallarán a veces pero no fallarán tanto porque si fallaran continuamente primero si una clínica sanitaria fallara siempre se le morirían los clientes y no volverían otros y luego si no se le mueren y la gente está descontenta también se irán a otra es decir por supuesto que puedes encontrar siempre manzanas podridas en cualquier gestión la cuestión es si las manzanas que están sanas superan a las podridas y si el sector público lo hace tan bien que puede que lo haga muy bien simplemente que compita con los demás en igualdad de condiciones y en igualdad de condiciones que significa que no te quiten el dinero para pagar de entrada al sector público sino que el contribuyente pueda decidir si va a lo público o si va a lo privado y luego si quiere ir a lo público pues perfecto por lo público perfecto sí bueno aquí se ha planteado un poco que la descentralización de lo que es la potestad fiscal puede favorecer una competencia fiscal que acabe reduciendo lo que es la presión fiscal esfuerzo fiscal etcétera ahora bien se me ocurre que quizás no siempre es posible votar con los pies y hacer que los contribuyentes se muevan a comunidades autónomas donde haya una preferencia donde su preferencia por una fiscalidad alta o baja esté más satisfecha porque puede ser que tengan una propiedad en esa comunidad en la que están y no puedan realmente votar con los pies porque quizás tienen un círculo social del que no se quieren desprender etcétera entonces mi pregunta es ¿cómo se puede mitigar esta dificultad para votar con los pies? ¿qué mecanismos hay para intentar hacer que se resuelva esto? bueno supongo que efectivamente el gran problema es que aunque en una comunidad los TES tengan unos impuestos muy muy altos uno no tiene fácil de irse porque evidentemente pues uno ya ha decidido vivir en un sitio tiene ahí se ha casado con la hipoteca hay muchas razones ¿no? simplemente que le gusta su sitio pero hay una cosa que sí puede hacer y es que yo creo que Juan Ramón está de acuerdo conmigo es que a los políticos hay que pedirles miren Estados Unidos se hace muy bien ha habido no sé cuántos tipos que se presentaban al Congreso y al Senado en que decían que no iban a bajar impuestos ¿te acuerdas? hay un cintán allí que se ha dedicado a pedirles la firma lo que hace falta es que ya que a veces no se puede ir de su sitio a un sitio a otro donde haya impuestos más bajos lo que se puede hacer es exigir a los políticos dígame usted cuál va a ser su plan fiscal y luego elegir al que te parece a ti que se atañe porque no simplemente es cuánto sino a qué voy a dedicar el dinero las dos cosas esa es la respuesta que yo doy para poder evitar un poco que los partidos políticos se retraten y no nos hagan como lo que ha hecho Cristóbal Montoro que dijo que iba a bajar impuestos yo he cenado con él dos veces y era para mi digma de bajar impuestos y luego la verdad es que cuando si lo vuelvo a ver tendré cuidado con mi cartera ¿entendéis? porque en fin ¿entendéis? no así otros miembros del gobierno que se han no prometido en lo imposible no sé si te he contestado vale, perfecto luego si quieres que te hagan más a ti para que yo me pueda es que tengo que coger un avión por eso pero venga lo que queráis a ver hola, buenas tardes la pregunta pueden responderla cualquiera los dos ¿no pensáis que debería ser toda esta información dada en los colegios a edades con 15 y 16 años antes de ir a la universidad yo estudié en tercero de BUP y COU en tercero de BUP y COU yo luego fui a estudiar en Estados Unidos estudié la carrera de económica en San Francisco y me hubiese gustado que en tercero en COU en vez de que si religión que es educación para la ciudadanía hubiese una asignatura de económica me dijesen señores vamos a explicar el IBI no haya el precio de un bono o unas opciones sintéticas nada cosas sencillas ¿qué es el TAE? si ustedes salen con 18 años van a hacer un CP toda la razón una nómina entonces yo pienso que es el duopolio del PP del PSOE pues que no les interesa que quieren que seamos todos en el establishment y como borrego pagar impuestos absolutamente no ser conscientes de decir oye bueno pues no vamos a mostrar a los chicos oye presupuestos generales del Estado pues estas partidas van para Y para X para lo que sea a educar a la ciudadanía desde niños yo cuando fui a Estados Unidos con 18 años a San Francisco bueno tuve suerte de ver muchos liberales Milton Friedman murió allí entonces bueno pues los profesores pues te abrían los ojos ¿no? joder pues yo hace dos años con 16 podía haber tenido una clase que me explicase en cosas básicas de ir a abrir una cuenta al banco de que es los presupuestos generales del Estado y no hubo manera luego por otra parte soy asturiano tengo un abuelo que fue minero soy de la cuenca minera y te digo que es una vergüenza lo que pasa allí bueno lo he dicho antes con 43 años prejubilados ganando 3.000 euros al mes ingenieros técnicos que se prejubilaron con 4.000 euros es lo que he dicho ahí no hay empresarios y con indemnizaciones de 50.000 euros indemnizaciones te mandan con 4.000 euros para casa y te dan 50.000 euros ingenieros que llegaron a llevar 80.000 de presentas porque bueno mi familia está relacionada con el carbón lo sé y bueno pues el despilfarro que hay allí lo pagamos todos pero ya que salga lo de Asturias bueno yo la primera parte que si quieres tú me apostillas mirar esto que dices es verdad el 90 y tantos por ciento de lo poco que se enseña de lo poco que se enseña en la enseñanza secundaria os lo aseguro no respeta lo que podría ser una economía en libertad pero aquí tenéis una ventaja de vosotros mira hay un profesor Jordi Franks que tú lo conoces y que le dice hizo una tesis doctoral que hacer un buen libro de bachillerato que también es libro va primero de carrera y se lo dirigió Jesús Huerta de Soto que es el presidente de la escuela austríaca gran amigo mío yo he estado con él muchas veces en su casa y tal y también inspirador en parte del Juan de Mariano o sea que ahí tenemos un amigo común este profesor ha hecho un libro extraordinario además lo ha hecho en catalán lo ha hecho en castellano y lo ha hecho también y hay partes que están en inglés y os aseguro una cosa eso es un modelo el libro de Jordi Frank de economía para que los niños les abran los ojos y no les seduzca ese estado topoderoso que tanto se queda con nuestra por seguridad no se queda con nuestra libertad es verdad hemos sido muy mal educados cuando el empresario supuestamente de alguien que robaba algo a los demás para tener dinero cuando lo que hace falta es generar riqueza no sé si quieres apostillar algo sí en educación yo estoy convencido de que una asignatura que es esencial es educación financiera algún concepto tan claro como el interés compuesto puede cambiarle la vida a la gente entender que es el interés compuesto y como puedes capitalizar tu renta y como puedes terminar teniendo un patrimonio suficiente como para jubilarte lo antes posible sin depender de las estafas del sector público yo un libro que mandaría a leer a todo el mundo es Padre Rico Padre Pobre de Kiyosaki pero esa es mi opinión yo estoy convencido de que si mi opinión tiene algo de verosímil y creo que lo tiene en un mercado libre terminaría prevaleciendo por tanto la clave es libertad educativa es que la educación responda a las demandas y a las necesidades de estudiantes y de padres de estudiantes y si esto es una necesidad de estudiantes y de padres de estudiantes como creo que lo es a largo plazo terminará imponiéndose por sí solo es decir terminará surgiendo sin que nadie coaccione a nadie y sin que nadie planifique la educación de nadie solo a título de ejemplo de lo que decía usted antes yo tengo una de mis mejores amigas en ocho años que lleva que desde que empezó en la universidad ha hecho enfermería nutrición y ahora está acabando derecho y ADE y es una persona que es una crack y aparte de estar loca por hacer tantas carreras es andorrana y ella en Andorra tiene un patrimonio que por suerte es muy grande pues por la misma suerte que tiene este patrimonio no podrá venir a trabajar a España esto es así porque con el IRPF si no me equivoco pagas por la renda mundial así que si la queremos aquí va a tener que pagar por todo lo que tiene en Andorra así que ella misma ha visto que le sale más a cuenta quedarse en Andorra y no hacer nada que venir a España a trabajar bueno yo allí yo sé de confesar que veraneo en Andorra porque ahí los hoteles son baratísimos en la montaña y por eso veraneo y conozco allí probablemente hay un tema de reciprocidad que escapa si queréis porque evidentemente Andorra toma unas medidas que allí a los 15 días si no tienes trabajo te vas y evidentemente claro si no harían algo les invasión y vamos a ir una invasión de gente a mí lo que me parece injusto es lo que denuncia si uno paga aquí impuestos tiene que tener también unos derechos y a mí eso me parece clave y el derecho principal es a poder optar al mercado de trabajo o sea que te doy toda la razón que en la libertad la libertad es cuando uno además ha invertido en ella y la inversión es pues todas las cosas que uno va pagando impuestos por vivir aquí no sé si te he contestado es que ah te refieres por eso los incentivos perversos es que es eso también si yo te había entendido en el otro sentido de la pregunta los incentivos perversos son clarísimos o sea cuando uno le van a quitar mucho más de lo que puede producir al final uno va bajando dice para qué si al final el 60% o el 56% que es el caso se lo va a llevar entonces al final pero el problema no es simplemente ganar menos es lo que pierde el país la falta de creatividad el que no hay estímulo o sea esas haciendas que cleptómanas o sea una paranoia por me entendéis no por sacarle uno la sangre la saliva el humor vitrio hasta los mocos si posieren venderse me entendéis no eso es perverso porque al final mira esa gente que pone énfasis en el reparto ya os digo que a la marginalidad a los que no pueden hay que ayudarse lo que no se da cuenta es que primero tiene que haber tarta y cuanto más esa tarta haya mejor y para que haya mucha tarta vamos a dejar que la mayor parte de la gente contribuya porque lo que le piden es razonable no sé si te he contestado nada así bueno si os parece no sé si te he contestado ah ¡Gracias!